Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en una nueva review, en una nueva reacción, mejor dicho, a esta figura, aunque ya la he visto, ¿vale? En profundidad, pero bueno, vamos a llamar, como siempre digo, vamos a llamarle reacción porque para categorizar todo dentro de la misma categoría, digamos, ¿no? O sea, para meterlo todo dentro de la misma categoría, si no me salen 50 categorías diferentes y no me gusta, ¿vale? Para que todo esté ordenadito en una categoría. Bueno, hoy tenemos la nueva figura de Daniel Bell, ¿vale? De Supergirl, Bad Girl, perdón, y la verdad que la traigo aquí porque me ha parecido espectacular, o sea, me ha parecido increíble, ¿vale? O sea, es la primera figura femenina que hace, bueno, en plan profesional me refiero, luego no sé si habrá hecho el... Bueno, no ha hecho mucho, según ha dicho, pero bueno, por lo menos profesionalmente es la primera que hace y nada, me ha parecido espectacular, o sea, espectacular, o sea, joder. Ojalá tenerla algún día por aquí porque me ha parecido muy guay. Así que vamos a ver las fotos, vamos a ver un poquito el vídeo que ha presentado, un poquito, ¿vale? Luego tendréis en su canal todo el vídeo completo para verlo, ¿vale? Simplemente vamos a echar un vistacito al modelo un poquito. Y eso, ya lo siento por no traer estos días vídeo, ¿vale? Porque estoy ocupado con trabajo hasta arriba, ¿vale? Entonces no tengo tiempo para pararme a grabar el vídeo y de hecho hoy vengo súper tarde también, o sea, no iba a grabarlo, pero bueno, he cogido en un ratico aquí en cinco minutos y grabarlo, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a compartir la pantalla y vamos a verlo. Bueno, aquí estamos con la figura, ya veis, bueno, es espectacular, ¿vale? Vale, bueno, 670 euros, ¿vale? Aquí veis las demás, esta también es espectacular, bueno, es que todas son espectacular, ¿qué coño? Todas son increíbles, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver esta hoy que ya veis, es auténticamente, me encanta. O sea, tiene un rollito, la primera vez que la vi, además no sabía que era de Daniel Bell porque vi la imagen por ahí, ¿vale? Tenía un rollito ahí, me gustaba mucho, pero tenía la cara, por ejemplo, la cara me parece como suavita, ¿no? Para ser Daniel Bell es como muy suavita, normalmente mete muchos detalles, mete muchos poros, tal, o sea, y en este caso ha hecho una cara muy suavita, ¿no? Muy, digamos, no cartulizada en cuanto a estilo, sino más en la piel, digamos, ¿no? Y luego contrasta, me gusta mucho porque contrasta con lo que es el cuerpo que tiene muchos detalles, muchas roturas y muchas historias, ¿no? Y luego volvemos, digamos, a la masa del suelo y también es como muy smooth, muy suavita, ¿no? O sea, muy, digamos, como si fuera barro líquido un poco, ¿no? Que es la idea, ¿no? Pero me refiero, la combinación esa de que el suelo, bueno, el suelo me refiero al personaje que está en el suelo, no al suelo en la roca, la roca sí que tiene detalles, pero esa combinación de superficies más suavizadas con otras con mucho detalle, ¿vale? Le da un rollo, además, como es femenino, ese rollito le da una feminidad que está guay, o sea, me gusta, me gusta el rollito que le da, ¿vale? Entonces, ya podéis ver aquí, ¿veis lo que os digo? Como es muy suave, el gesto también me gusta muchísimo, el movimiento de cadera totalmente exagerado ahí, me gusta mucho. Ya veis ahí las roturas y demás, todo el detallito que coge, ¿vale? Luego, en su directo dice que esos detalles no se plasman, o sea, en la impresión que él mete, pues, para que se quede más guay, pero que realmente no se plasman. Pero muchos de esos detalles están recogidos aquí, o sea, se ven claramente aquí en el pecho, por ejemplo, un poquito por aquí, aquí, bueno, esta rotura es grande, ¿no? Pero estos detalles son más pequeñitos, la superficie un poco rugosa, ¿vale? Aquí también se ve la superficie, o sea, esos detallitos también están ahí presentes, ¿no? Bueno, ya veis, la pose es auténticamente increíble. Luego, por supuesto, la presentación también es muy bonita, o sea, me gusta mucho el logo ese de 30 años de SciShow, o sea, me gusta muchísimo así en dorado y tal, me gusta un montón. Ya veis, muy guay, o sea, muy guay, la pose me encanta, ya veis ahí, está súper bien, está súper bien. Es que ya veis, el logo ese, como el barro ese, en contraste con el suelo, con mucho detalle, me gusta mucho el contraste en el detalle, o sea, me gusta un montón eso. Y luego la boca y los ojos azules, así como efecto, como que tienen luz y tal, está muy bien. No sé si tendrán luz como tal, o sea, no creo, ¿eh? Por lo que veo la superficie no creo que tenga luz, pero hubiera estado guay ponerle una luz así como que brillase, ¿no? O sea, estaría bastante guapo. Ya veis, o sea, absolutamente increíble. O sea, además me gusta mucho como se nota que ha luchado ya, o sea, me refiero que tiene la armadura dañada, incluso tiene un montón de vendajes por encima de la armadura. Me recuerda mucho un poco al estilo de Snyder, de Batman, de... ¿cómo se llama? De Nightmare. La pesadilla, la pesadilla, como en plan, está ahí la armadura, pero estamos en un entorno un poco más... Que tenemos que apañarnos con lo que tenemos, ¿no? Entonces se ha puesto como el vendaje de forma un poco así rápida y tal. O sea, me gusta mucho ese rollo supervivencia, ¿no? Un poco ese rollo, ¿no? Ya veis, está súper, súper bien. La pintura también es absolutamente increíble, o sea... Bueno, esto también se ha, evidentemente, la pintura del máster de la pieza. O sea, esto estaba pintado ahí en el mismo Sideshow, supongo, por los pintores que tiene, que la habrán cuidado hasta el mínimo detalle porque se ve espectacular, se ve muy bien. Luego, depende la empresa, depende el producto. A veces las copias, pues, se parecen un poco más o un poco menos. Eso habría que ver ya una vez que salga el producto y a la venta y le llegue a la gente, pues habrá que ver el resultado, ¿no? No se puede medir todavía el resultado. Pero ya veis qué guapo, o sea, ese efectillo. Me gusta un montón. Cómo entra, cómo se clava en los Batalang en esto, en el lodo. O sea, y luego la máscara de Batman y tal en el lodo también está súper, súper guay. O sea, me gusta un montón. Me gusta un montón. Ya veis, la cara es súper espectacular. Espectacular. Luego, la figura, o sea, me refiero, la figura se ve con mucho detalle, pero luego veremos el modelo que es... Todavía, o sea, el detalle que tiene es increíble. O sea, es mucho mejor todavía, ¿no? Se ve mucho mejor. O sea, los modelos impresos tienen la fisicidad de verlo impreso. Impresiona mucho, impresiona mucho, nunca mejor dicho. Pero el verlo en ZBrush impresiona menos porque no es físico, digamos, es a través de una pantalla. Pero le ves hasta el más mínimo detalle, ¿no? Y ahí está súper bien, ¿no? Ya veis un poquito. Ahí está. ¿Vale? Brutal, brutal. Vamos a ver ahora el vídeo. Vale, aquí tenemos el vídeo. Esto está en su canal, ¿vale? Se llama Daniel Bell en el canal. Así que si queréis podéis verlo. No voy a destripar nada, no voy a poner sonido ni nada. O sea, si queréis verlo con toda información que contiene, que tiene información muy guapa. O sea, da unos tips ahí bastante guays. Pues eso, lo tenéis en su canal, ¿vale? Pero simplemente para ver un poquito su modelo. Ya veis, espectacular. Luego también hay que decir que el rollo de pintar... Yo no tengo costumbre, ¿vale? No tengo costumbre, pero quiero pillar la costumbre de pintar los modelos, ¿vale? Bueno, con el Batman me parece que hice, si no me equivoco... Si no me... Ojo, no me acuerdo. Pero normalmente como que los dejo en blanco, o sea, en plano, digamos. Pero el simple hecho de pintarlo un poquito en grises, ¿vale? Con un poco más negros, grises, blancos, tal... Queda como mucho más profunda la figura, ¿no? Queda como mucho más profesional, ¿no? Entonces, seguramente yo de aquí adelante también lo pinte un poquito de eso. Darle un poquito de oscuros y demás a la figura para que coja un poco más dimensión, digamos, ¿no? Me apetece como hacerlo. Entonces, aquí vemos... Fijaros qué detalle, o sea, qué absoluto increíble. O sea, qué pasada, qué pasada el modelo, la cara, qué natural se ve, o sea, increíble. O sea, se ve súper natural. Es que realmente son modelos que... Mira, yo claramente no voy a hacerlo aquí porque no me gusta, ¿vale? Pero conozco profesionales que llevan muchos años, pero de muy alto nivel, que eso, que se le puede, digamos, esto podría mejorar, esto no sé qué tal. Pero es que el nivel que lleva operando, digamos, Daniel Bell en este tiempo, o sea, realmente es que lo cuida todo al más mínimo detalle, ¿no? Es que realmente es único en ese sentido, ¿no? Entonces, ya veis, lo que también ha cambiado, me da la sensación, que igual me estoy confundiendo, estoy hablando a ojo, pero es que el pelo yo creo que lo ha hecho a posta también, al igual que la cara, más suave, si os dais cuenta, ¿no? No tiene esas fibras como un montón de... Como fibras, que diga... Sí, fibras, o sea, un montón de pelitos y tal. Lo ha hecho más suave de lo normal, creo yo. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Pero, y creo que lo ha hecho a posta, al igual que la cara, no meterle los poros para feminizar el personaje. No lo sé, no lo sé si lo ha hecho por eso, pero me da un poco la sensación de que es por eso, ¿no? Y le da un rollo guay, ¿eh? O sea, le da un rollito guay, ¿eh? La capa me mola un montón, o sea, me mola un montón. Las vendas, me gustan un montón las vendas. O sea, espectacular, absolutamente increíble. Ya veis, o sea, qué pasada. El diseño del traje es una pasada también. El diseño del traje es increíble. Muy, muy guapo. Ya veis. Ya veis todos los aparaticos que tiene aquí. Es brutal. Brutal. Es que, ya digo, mira que veo otras obras y digo, joder, está guapo, ¿no? Pero igual cambiaría tal, no sé qué. Es que no cambiaría nada. O sea, me refiero, está muy guapo. Está muy guapo. Bueno, igual lo único, lo único, lo único, lo único, ¿eh? Serían igual estas dos cabezas ponerles un poco más en vertical para que no parezca como que están mirando hacia un lado perturbador, ¿vale? Pero realmente se entiende, ¿vale? Pero eso sería lo único igual que hubiera puesto más, igual hacia aquí o un poco más hacia aquí, una cara aquí, no sé. Porque hay un amigo, bueno, amigo, esto ya le he mencionado mil veces, ¿no? Que un día estaba haciendo un modelo yo y me dijo que, bueno, estaba haciendo un bicho con cola, digamos, ¿no? Y la cola, por cómo se veía en la composición, digamos, parecía que era el nepe, digamos, ¿vale? Entonces, claro, yo no me di cuenta, pero a partir de que me dijese, estaba todo el rato viéndolo eso, ¿no? Estaba todo el rato viéndolo, viéndolo, y me obsesionaba a partir de entonces mucho con, no sé cómo le llamaba, le llamaba de una forma técnica, digamos, o técnica, o tenía un nombre, pero a partir de ahí me obsesioné mucho con eso, ¿no? Entonces, lo único que puede parecer aquí es que está mirándole, ya sabéis, un poco, ¿vale? Entonces, lo que me pasa ahora con todas estas cosas, que es un poco también mi traumita, ¿vale? Mi traumita con mi modelo, es que cuando lo veo, no dejo de verlo, ¿no? Entonces, igual, eso, poner una cabeza aquí y la otra igual aquí, como mucho, pero bueno, es que sería lo único mínimo que sería, o sea, la verdad que lo demás, vamos, espectacular, o sea, no puedo decir, o sea, absolutamente nada. Esta mano también está guapísima, cómo está desde el lado, o sea, la composición, es que la composición, la caída también es como la cadera cae hacia aquí y justo eleva la mano en este lado de aquí. O sea, está todo pensado de tal forma que está todo cuadradísimo, o sea, está todo muy, muy cuadrado. Fijaros, el nivel de detalle es absurdo, o sea, es absurdo el nivel de detalle. Guapísimo. Ya digo, o sea, tampoco no quiero desvelar todo el vídeo, ¿vale? Para que podáis verlo también en su canal, por supuesto que al final él tiene todo este, subió todo este vídeo, ¿vale? Pero fijaros qué bien está hecho todo, o sea, qué bien realizado todo, brutal, brutal, increíble. Nada, y eso quería traeros, es que vi la semana pasada la publicación que hizo y desde entonces, por supuesto, desde que lo vi, lo quise enseñar, o sea, por aquí, porque es que me parece absolutamente increíble, ¿vale? Así que... Así que nada, pues eso ha sido figurazo, o sea, sí, figura increíble que nos trae otra vez Daniel Bell. Esta semanita, si os gustó mucho la anterior, digamos, el anterior tutorial, bueno, tutorial no, el anterior vídeo sobre correcciones que traje, ¿vale? Os apoyasteis bastante esa corrección, con lo que seguramente traeré prontito otra nueva, ¿vale? Así que, pues eso, os traeré un nuevo extracto del curso, un pequeño extracto para que lo podáis ver y para que os sirva y espero que eso, si seguís apoyando esa clase de vídeos, pues es señal de que os gustan, con lo que yo encantado los sigo trayendo, ¿vale? Así que nada, un saludito a todos, muchas gracias por estar aquí y nos vemos al siguiente. Un saludito y adiós. ¡Gracias!